Con lo cual el primer premio ELEGANCE 2013 es para Rocco. Gracias por su nombre, señor Bernabéu. ¿Dónde está la palabra? Nos falta que a su vez se vengan los programas en tu cara. Sí, así lo voy a dar, es que va a ayudar. Bueno, yo solamente quiero decir que muchísimas gracias, que cuando presenté aquel casting del número uno, no me hubiera imaginado en la vida que iba a dar tanta vuelta, tuvo aquello, el número uno, tu cara me suena, ahora la serie, y bueno, es el primer premio que recibo después de salir de tu casa. ¡Qué alegría, eh! Y es para mí un honor y una alegría poder estar aquí con vosotros, disfrutando de este momento. Pues es más, gracias, Rocco, que sigas triunfando, ¿eh? Como hasta ahora. Gracias.